¡Mamama Minecraft! ¡Mamama Minecraft! ¡Mamama Minecraft! ¡Mamama Minecraft! ¡No me digas! ¡Kikadas! Buenas, otra vez a Minecraft y empecemos con las kikadas. Bueno, primero, no estoy en mi casa habitual, así que quizá hoy salga una cosa distinta o un poco diferente. También un poco el control es diferente, pero bueno, intentaré que no se note mucho, evitando un poco el vídeo, pero bueno. Vamos a seguir. Estamos aquí, a punto de entrar en esta cueva. Y ponía... ¡Oh! Es demasiado oscuro aquí dentro. No ves ningún hielo, así que no hay ningún problema si pones antorchas dentro. Vale, dentro de todas las cosas, creo que ahora irá mejor. Vale, pues al parecer no. Bueno, vamos a intentar que no se note mucho. Pon antorchas, nos han dicho, a ver, por aquí. Vale. Aquí hay un poco de oro. Uy, aquí rápido. Vamos, vamos. No. No estás... No, no se me puede rentizar ahora aquí, no. O sea, no, no es normal. No, claro. Sí. Ah, vale. Vamos a empezar a pelear. No está mal. Ah, ya, vienes a mí. Vienes a mí. Y no me das. Está bien esto. Sí. ¿Qué tal? Oye, ¿tú crees que por ahí...? ¡Eh! No me des por la espalda, ¿eh? Cuando me giro. Está muy feo eso. Bueno. Pues nada. Bien. Vamos a seguir investigando. ¡Eh! ¡Ley! Me vuelvo a algo de trampa, ¿eh? O sea, a ver, aquí habrá algo. Algún spawner. Lo sabía, es que lo sabía. ¿Qué os he dicho, eh? ¿Qué os he dicho? ¡No! Es que... Me lo vi a tanto venir. Y empiezo a conocer un poco a este... ...credador de mapas. Esta es un poco... O sea, ¿te extraña que no haya nada en esta cueva? Ah, bueno. No lo pone como pregunta. Lo pone así. Te extraña que no haya nada en esta cueva. Pues... Bueno, oro, ¿no? Digo yo. Que no está nada mal. Vale. Pues nada. Ya que ya arreglamos... ...este outpost. Ya podemos... ...irnos a... ...arreglar otros outposts, ¿no? Vamos a ver... ¡Eh! No, no estás. Ahí. Vale. Vale. Pues nada. Hasta luego, ¿eh, pollito? Que vaya bien. ¡Uy! Qué poco ha ido, ¿eh? ¿Qué? ¿Quieres destrozar mi casa? Sí. Eso, vete. ¿Qué? ¿No había puesto esto? Hmm... Muy mal, ¿eh? Teníamos que haberlo puesto para... ...disfrutar más del ambiente. A ver, un momento. Vamos a hacer así. Y así. Y así podemos coger esto y esto. Vale. Ahora no es el momento. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, muy bonito. Vamos a bajar. Muy bien. Pues nada. Muy bien. Nos subimos aquí. Y volvemos. En teoría, creo que están todos reparados. Puede ser. No lo sé. Ahora lo veremos. Vale. Ya hemos llegado. Se lleva el Minecraft. Ah, falta uno. Soul Station. Solo el personal. Yo soy personal, ¿no? En teoría, nos... ¿Oí? Hola. Hola. Muy bien. Has... Bueno, has vuelto... Has hecho que volvieran a funcionar todos los outposts. Y el sistema de refrigeramiento. Sube las escaleras y vuelve a dar conmigo. Bueno, ahora volveremos a... A ver este... Que pone solo personal. Porque seguro que hay algo. Si se puede ir. Es que hay algo. Si luego no nos dejan ir, pues... A ver. Es demasiado tarde. Has llegado tarde. Este... Esta ciudad... Esta... Bueno, tiene un demonio. Hemos intentado hacer que estuviese encerrado, ¿no? Gracias al poder del... De una fuerza... Bueno, del... Campo de fuerza. En los outposts... Que has vuelto a encender. Han ayudado a... A que se encendiese este... Estar... Oh, ¿cómo se llama? Oh, no me sale. Este campo de fuerza. Ostras. Qué fatal, ¿eh? Ha estado... Apagado durante mucho tiempo. Ahora el demonio... Saldrá. Para ir a la... Estación del alma. Soul Station. Tienes que limpiar el debris. El debris. No sé lo que es debris. ¿Sabéis lo que es debris? ¿Sabéis lo que es debris? No sé lo que es debris? No sé lo que es debris. No sé lo que es debris. Esto es debris frío. No sé lo que esוera. No sé. Solo en prayer. Es salvarle minuteja. Lo que es lo que es debris. Nuestroow es déjero. Luego en la noche ha sentado un... voces. Bueno, ni idea Bueno, tendrás que Limpiar algo o matar a alguien o algo así Clean the tebys, ni idea Quizá aún hay tiempo Si eres rápido Lo suficientemente rápido Bueno, has creado Demasiados problemas Con esta hacha Puedes cortar Puedes cortar Los esto amarillo Hay blancos La madera blanca Lo he encontrado El alma El caldero del alma Si todo funciona De la forma que yo creo Va a prevenir Algo ¿Cómo se puede decir? Ah, bueno, el demonio supongo Que no lo pueden decir De devolver Esto con la potencia Con la electricidad De los generadores Quizá lo podemos acabar con él Pero donde ha ido Jeric Quizá las Almas que Que siguen aquí Van a Traerlo He estado mirando Todo esto De los generadores Bueno, estaba mirando Todo esto de los generadores Cuando simplemente Desapareció El demonio No puede No puede volver No sin Jeric Sin Jeric Esto no está funcionando De la forma Que yo pensaba O que yo pedía Que funcionase Vamos a dejar Cosas que no nos interesan Como esto Esto Para quedarnos uno Nos quedamos este Vamos a dejar La red Quizá nos la piden En algún momento Esto Esto El libro Que ya lo hemos leído Y vamos Vale Hola ¿Qué tal? Vale Pues Vamos a Soul Station A ver Aquí no hay nada ¿No? Vamos a A dejar Cosas aquí Vamos a dejar Una hecha de estas Vamos a dejar Esto de aquí Esto 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 Y esto 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 Uf Tengo botas 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 Tenía piel ¿No? Por aquí No tenía piel Yo Que raro Que tenía piel Vamos a dejar Esto Que raro Que no tenía piel Extraña tanto Bueno Pues nada Nos vamos a llevar El pan Y yo creo Que ya A ver A ver Si que lo llevamos Todo Tenemos todavía Una palanca Para abrir Lo que necesitemos Esto lo voy a dejar Aquí Vale Pues Esto Lo he leído Yo Bueno Cuando has entrado Se ha encontrado Has oído Que algo Más Se ha abierto Bienvenido A la Safe room Esto Lo tendría que haber leído Hace tiempo Pero bueno Muchas Camas Aquí Un cofre Para guardar Todas tus cosas Por si te mueres Pero bueno Con una aplicación Que hay En este mapa Pues Ya habéis visto Que me he muerto Y no ¿Me he muerto? Creo que si Me he muerto No Si Y bueno No he perdido nada Así que Bueno Vamos a Ya que tenemos Tanto oro Vamos a convertirlo Todo en bloques Aquí Más cómodo Vale Ya si se guardan Así más Apilotonados Y no tenemos Tantas cosas Vale No Mejor Voy a gastar esto Vale Entonces Nada Bueno Pues vamos a Aquí Al soul Este Pedimos un card Nos vamos al soul Entramos Y para allá Vale Bueno Vamos a ver Un par de raíles A ver Bueno Decía solo personal Así que ¿Qué haces aquí? Quizá Bueno Si no tienes Todo esto Todo para cortar Y romper esto Tienes que hablar Con el Anciano Antes de entrar Por esta Zona Hay algunas Pillas aquí dentro Para reparar El raíl Pero necesitas Bueno Limpiar Todo esto Para pasar Así que Como ya lo tenemos Todo Pasamos Estupendamente Podemos romper Todo esto Todo esto Todo esto Perfecto Vale 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 Ah Importante Bueno Información De Chigaroth Que es Creador Del mapa Vale Ah bueno Asegúrate Que tienes En tu Caja fuerte Bueno El cofre De ender Todas las Cabezas De los Ciudadanos A los que Has salvado Antes de entrar Esta es La última Vez Que puedes Hacerlo Vale Bueno Tienes que Acercarte Con mucha Velocidad Vale Ya que nos dicen Que quizá No podemos Volver Voy a ir A la Casa Esa ¿Se acordáis Que Teníamos Que hacer Unos Unas cosas De parkour Que más o menos He hecho Alguno Que otro Así que Vamos a ir A dejarlo Allí Vale Vamos a ir A dejarlo Allí Y a ver Que Que nos dan Y irá Por aquí Vale Eh Ahora ya podemos Romper esto Vale Para nada Vamos a romper esto A ver si hay más oro Como no Bien Bueno Voy a intentar Bueno Encontrar todo el oro posible A ver si Nos dan algo al final Vale Vale Este es capaz De poner tres En un mismo sitio Entonces vamos a tirar Ok No sé si aquí había algo En mi amigo Algo Oro Y pan Vale Bueno Esto ya lo Ya lo leímos Así que no No lo leo Si no recuerdo mal Por ahí Había Un camino Mira Eso lo podemos cortar ya Esto lo podemos Lo vamos a hacer así Y esto así Un momento Me voy a poner Esto aquí Esto aquí Mejor Vale Yo creyendo que ahí Quizá habría algo Es que no me fío Voy a poner un coffee Perfectamente Vale Vale Sientes una fuerza Rara En esta En esta torre Bueno Puedes poner Todos los bloques Que quieras Vale Perfecto Pongo bastantes De clay Así que Vamos a Acabar De hacer Esto Y ya que tenemos Esto pues Tenemos más bloques Bueno Veréis que el agua Es un poco rara Estoy en otro ordenador Entonces Bueno Muy listo Bueno También puesto el Optifine Con todo Todo desactivado Pues para poder Jugar más o menos Bien Vale 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 Ya tenemos que subir Hasta ahí ¿No? ¿No ves? ¿Por ahí? No Por aquí Perfecto Nada Perfecto Una sillita Ah Que hay alguien aquí Encerrado Toma Nos vamos a poner El peto Bueno Perfecto Estoy muy contento De que me hayas salvado He estado No No he estado aquí Por mucho tiempo Me encantaría Bajar Es una vista Muy bonita Desde aquí Quizá venga Más tarde Coge la cabeza De mi Coge la cabeza Y llévatela contigo Y eso haces Eso haces Ahora Vale Vale Ya 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 lo sé Nada más Pues no Ala Pues vamos Eh Quiero bajar Ahora Perfecto Vamos a quitar esto Esto no vaya a ser que No Vale Por aquí seguro que hay algo Un zombie Muy rico Un clay por ahí Eh No No hay clay Pero hay Pooch Pooch Vale Eh Eh No me mates Casi no me hiere He apretado botones Sin querer Ya muere Bum Ah pues no Perfecto Vamos a quitarlo todo A ver si hay un coge Por aquí abajo No Ahí está Estupendo Un poco No había visto Aquí no hay clay No hay nada No No aparece Bueno Salimos de aquí Eh Que chueve Muere Muere Si esto está abierto Es porque Quiere que vayamos por aquí No Por ahí Quiere que vayamos Por ahí La pregunta es ¿Por qué Quiere que vayamos por? ¿Para cortar algo? Porque este ya lo tengo Vale Pues nada Oye Porque este ya lo hicimos Este Parkour Así que Eh Oro Que no había cogido Vamos a venir Oh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Muere Vale Ese sí que lo hemos cogido También ¿no? Si no recuerdo mal Vale Vale Mejor no me salgo del circuito este Que no sé yo Dónde voy a parar Que rabia la puntería No Esto es muy raro Realmente es muy raro Lo que pasa Pero bueno Puede pasar Por aquí seguro que hay algo Ahora Pues sí Mucha clay Muy bien Algo más Por ahí Bien Ahí Fue muy bien Ya está Salme por aquí Mejor Ah Bueno Esa es la casa Donde Quiero ir ahora Ah No El enano Corre Corren muchísimo Los enanos ¡Vamos! ¿Qué quiere? ¡Oh! ¡Muere! ¡No! No, aldeano. Me saben mal los aldeanos. Matarlos. Son como nuestros amigos, pero... Que les han... Hecho algo malo. Aquí no creo. Que haya nada. Pero bueno. No sé. Si podemos cogerlo. Es por algo. Vamos a ver. Algún sitio... ¡Eh! Hay glowstone. Cosa que puede decir... ¡Eh! Clay. ¡Tatatam! Esto lo cogí, ¿no? Ya. Sí. Sí. Glowstone. Y netherrack. Quiere decir que podemos llegar hasta ahí de alguna forma. Yo creo... Por aquí... Por aquí. Por aquí no. O sea, por aquí... Vale. Vale. ¡Eh! Ya lo cogí. ¡Ostras! ¡Tatam! No creo que pueda ser esto, ¿eh? No creo que pueda ser esto, ¿eh? Mi primo. Morías todo el rato. ¿Hay clay o algo? No. No aparece. Pues nada. Nos vamos ya directamente a la casa. Estoy dando muchas vueltas. Y ya más oro. Solo hace falta... Quitar esto. Porque por arriba... Dudo que haya. Así que... Le quitéis solo la parte de abajo. Y aquí... Voy a ver un porcillos. A ver... Aquí, aquí no. Aquí no. Y aquí no. Nada más. ¿Seguro? Mmm... Qué raro esto. Quizás aquí no se pueda llegar hasta allí. Casi, ¿eh? No sé ya. A ver... Vamos a probarlo. Intentar. Vamos a intentar ir por aquí. Hasta ese sitio de ahí. Yo creo que esto ya es el mundo normal. Pero... Ya. Vamos a ver. Mmm... Pero ahí no. Tengo por aquí. A ver... Si se puede pasar... Es por algo. Uf... Puedo sufrir ahí. Ah, es que no puedo correr. ¿Qué es lo que yo? Vale. Uf... Casi me caigo. Ja. He llegado hasta aquí. Y ahora... ¿Qué? Creo que no puedo saltar hasta ahí. No puedo, ¿no? Ah, hasta ahí sí. Pero luego... Vamos a saltar hasta ahí. Y a saltar hasta aquí. O no. ¿Cuántos bloques es? Uno, dos, tres... No. Demasiados bloques. Vamos. Si, ¿no? No. Imposible llegar. Pues nada. Eh. Me ha espallado. Vale. Ahí yo creo que... No podemos pasar hasta ahí. Así que... Vale. Es que voy a ir ya. Hace ya. Me ha enredado aquí. A mirar cositas. Vale. Pues nada. Entramos por aquí. Vamos para allá. Bueno. Esto ya se acaba, ¿eh? Hablando de que se acabe. Voy a mirar el tiempo que llevamos. Si llevamos más de 30 minutos. Bueno. Subimos por aquí. Y lo dejamos aquí. Esto no sirve para hacerme más botas. Al menos que sean de piel. Mi hermano te ha traído hasta aquí, ¿no? Pon los... Bueno. Esto de bedrock hay aquí encima. Encima de la lana. Cuidado porque solo tienes un intento. Ya que no se pueden romper los... Lo que se debe de bedrock. Esto es lo que son increíbles. Mira lo alto que estoy. Bueno. Te veo arriba de todo. Cuando llegues. Además. Si eres lo suficientemente bueno. Con menos de 10 bloques. Podrás llegar hasta ahí. Pero lo dudo bastante. Bueno. Lo intentamos, ¿no? Tengo 5. Realmente es bastante poco. Pero bueno. Lo vamos a intentar. Vale. Yo creo que podemos saltar directamente hasta aquí, ¿no? Vale. Con menos de 5. O sea. Con menos de 10. Podemos. Entonces. Si soy lo suficientemente bueno. A ver. Yo creo que. De aquí a ahí no llegamos. Porque esto en vez de un bloque. En verdad es bloque y medio. Entonces. Ahí sí que podríamos llegar. Vamos. Ahí sí que podríamos llegar. 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 Vale. Hemos gastado uno menos. No. Aquí no. Pero. ¿Es de aquí? No. No. Aquí tenemos que ponerlo. Y aquí también. No llegamos. He puesto 5. Y no llegamos. Que rabia. Porque nos faltaría. ¿Qué nos faltaría? Ya está ahí. A ver. Esto no lo consigo saltar. Porque esto es lo que me he hecho. A ver. Lo voy a poner. Simplemente para enseñaroslo. Pero. Pero vaya. No voy a coger lo que haya. Porque no me tengo ganado. No me he repasado. Vaya. Ahí. Muy bien. Vamos a volver a empezar. Vamos a empezar. Vale. Esto ya será más difícil. Uf. Bueno ya que estamos haciendo unas trampas. Oiga. Las trampas bien. Bueno. Si llegáis aquí bien. Sin trampas. ¡Wow! Lo hiciste. Yo tenía que concentrar muchísimo. Tanto que quizás no te fijaste de que he llegado hasta aquí arriba. Ja 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 ja. Bueno, se río. ¿Realmente eres el rey del parkour? Bueno. Yo no lo soy. Porque acabo de poner unas cuantas de estas. Pero bueno. Coge esto. Y lo puedes poner en la tabla de... Donde se te cuentan los puntos al final del juego supongo. ¿Cómo puedo saber qué es la tabla esta para los puntos? Soy el hombre que ha hecho el loro. Me encanta pretender que la vida es un juego. A veces. Diviértete. Bueno. Esto te pone que... Solo para los mejores del parkour. Ponlo en la scoreboard. O sea. En donde... Te ponen los puntos. Y cuando acabe ser una vez más en el pentor. Y... Bueno. Enseña todos los skills. No me lo voy a llevar. Porque sería trampa. Porque básicamente no he conseguido pasármelo. Bueno. Me faltaba uno. Dos. Y tres. Me faltaban tres solo. Tres. Si lo hubiese hecho. O sea. Con ocho. Se puede pasar. ¿Vale? Con ocho. Pero nada. Oye. Me he quedado... Sin eso de oro. Así que no pasa nada. Ay. Pensaba que al menos puedo intentarlo. Se va a ganarlo. Pero no. Vale. Pues nada. Lo de... Ahí. Lo estoy alargando mucho. Nada. Creo que se me ha alargado mucho esto. Así que... Lo dejamos aquí. Hasta luego. Adiós.